Hola, bienvenidos. A continuación, desarrollaremos aplicaciones de la distribución normal. Bien, leeré el problema. Un psicólogo está diseñando un experimento para probar la eficacia de un nuevo programa de capacitación para vigilantes de seguridad de Real Plaza. Desea comenzar con un grupo homogéneo de sujetos con puntuaciones de coeficientes intelectuales comprendidos entre 85 y 125. Dado que las puntuaciones de coeficiente intelectual se distribuyen normalmente, con una media de 100 y una desviación estándar de 15, ¿qué porcentaje de la gente tiene una puntuación de coeficiente intelectual entre 85 y 125? Bien, entonces, primer paso, vamos a graficar nuestra distribución normal. En este caso ya lo tenemos. Esto viene a ser, entonces, las puntuaciones de dicho coeficiente intelectual. Vemos que el promedio es 100, así que anotamos el promedio de dicha distribución es 100, y nos da a conocer también la desviación estándar, que es 15. Muy bien, ahora vamos a anotar los datos. Nos dice que encontremos el porcentaje de personal cuyo coeficiente está entre 85 y 125. Aproximadamente 85, digamos que se encuentre por aquí, y 125 aproximadamente por aquí. Ok, entonces, para poder calcular dicho porcentaje, necesitamos calcular la probabilidad. Y esa probabilidad sabemos que se mide o es equivalente a encontrar el área de la región que estoy ahora sombreando. Muy bien, ¿cómo hacemos para ello? Entonces, tenemos que transformar a puntuaciones Z dichos valores. Muy bien, entonces, ahora vamos a transformar a puntuaciones Z todos los valores. Empezaremos con el valor de 85. Sabemos que para hacer la transformación a puntuaciones Z, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Anotamos el valor 85 menos el promedio de la distribución, que es 100, dividido entre la desviación estándar, que en este caso es 15. Lo mismo haremos también para hacer la transformación del valor de 125. Así que, 125 menos 100, dividido entre 15. Sabemos que en el caso de que se obtengan valores con varios decimales, vamos a redondearlo a dos cifras decimales para poder trabajar con las tablas. En el caso primero, 85 menos 100 entre 15, da un valor equivalente a menos 1. Entonces, tenemos aquí menos 1. Ubicamos entonces, entonces menos 1, aproximadamente vemos que, bueno, está aquí ya, menos 1. Bueno, aproximadamente es esto de acá, luego, el siguiente es 125 menos 100, también dividido entre 15. Y eso es igual a, redondeando a 1,67. 1,67. Bueno, 1,67 aproximadamente se va a encontrar por aquí. 1,67. Entonces, esto vendría a ser. Por lo tanto, el área de la región que estoy sombreando, representaría también la probabilidad que estamos buscando. Bien, vamos a sombrear. Y para poder encontrar cuál es la probabilidad, nos vamos a apoyar en las tablas de puntuación Z. Vamos a dichas tablas y en el caso del primero es menos 1. Menos 1. Menos 1.00. Entonces, menos 1.00. Y el valor de la probabilidad es 0.1587. Recuerden que esa es de la izquierda del valor que estamos, de la puntuación Z que tenemos. Entonces, la puntuación Z, a ver, es menos 1, el área de la región izquierda. Es decir, 0,1587 viene a ser esto de ahí. Hacemos lo mismo con 1.67, pero ahora en la tabla positivos. Entonces, 1.67. Aquí tenemos 1.6 y por aquí 0.07. Si hacemos el cruce, hacemos el cruce y tenemos la probabilidad de 0.9525. 0.9525. Bien, eso vendría a ser toda esta región. 0.9525. Bien, así que para encontrar lo que queremos, hacemos una diferencia. Así que ahora tendríamos 0.9525 menos 0.1587. Bueno, aquí estoy poniendo en comas, porque lo correcto es escribir los decimales con comas. Pero de todas maneras, en las tablas siempre ha quedado registrado con puntos. Ya, bien. Hacemos la diferencia de 0.9525 menos 0.1587. Y eso es equivalente a 0.7938. 0.7938. Entonces, la probabilidad de que la puntuación Z se encuentre entre menos 1 y 1.67 es de 0.7938. ¿Cómo se simboliza ello? Recordemos que eso sería probabilidad de que la puntuación Z sea más grande que menos 1, pero menor que 1,67. Y eso es igual a 0,7938. Bien, asimismo, eso representa también la probabilidad que estábamos buscando. Es decir, la probabilidad de que el coeficiente intelectual sea más grande que 85 y menor que 125. ¿Ok? Entonces ya tenemos esa probabilidad. 0,7938. La pregunta es, ¿qué porcentaje de esa población tuvieron esos coeficientes intelectuales? Entonces, lo único que se tiene que hacer finalmente es transformar esta probabilidad en porcentaje. El cual es equivalente a 79,38%. Y esa vendría a ser la respuesta. Bien, gracias y nos vemos en el siguiente ejercicio. Universidad Continental. El poder del conocimiento.